Gustavo, ¿qué te gustaría decirle al hincha? Porque hablábamos por la internet y decías, bueno no tuve la oportunidad de despedirme soy agradecido al hincha de Cobreloa queríamos que tú le hables al hincha de Cobreloa como el goleador, como la gente te quiere mucho y te puedas despedir igual como se merece un jugador que ascendió a Cobreloa un histórico Dale, dale me encantaría utilizar este espacio para poder eso, pero antes quería sumarme a las palabras de Limache cuando contaba la locura en su casa con su familia yo creo que fue algo fue algo totalmente fue algo totalmente loco, creo que no no podíamos, no se puede hoy imaginar un ascenso de una mejor manera de estar dentro de la cancha y ver que la hinchada gritaba gol y uno decía, estamos en la mitad de la cancha, gol de qué y ahí uno reaccionaba y decía ah, puede ser que sea un gol de Iquique y que esa dinámica que se dio y después termina el Gary en el último minuto con ese centro el pipe ahí conectando y ganando y cuando estábamos en el medio del festejo vienen otro de los chicos y gol de Iquique, somos campeones realmente lo digo ahora y a uno se emociona así que bueno, eso nomás quería sumarme a que dentro fuera de la cancha ahí como decía Limache fue una locura fue una locura realmente hermosa y que no que no la vamos a olvidar nunca aprovecho también acá este espacio para para decirle a a todo el hincha que en aquel enero de este año cuando yo vine yo sabía que venía un grande por lo que por lo que por lo que conlleva Cobreloa por su historia por lo que me comentaba toda la gente sobre Cobreloa yo sabía que venía un grande pero realmente cuando llegué acá me di cuenta que 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 es lindo es muy lindo el apoyo de la gente el estadio como se caía el estadio con la gente cantando cada vez que terminaban los partidos cuando salía a jugar afuera siempre llega gente la verdad hermoso agradecerle ese apoyo ese aguante ese empuje que nos dieron a todos durante todo el año agradecerle todo el cariño agradecerle los mensajes cada vez que hemos hablado la gente nada no tengo más que palabras que gracias me llevo un momento realmente un año realmente hermoso y y feliz 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 de que de que Cobreloa vuelva a primera y y vuelva a ser el grande ese que que siempre lo fue así que contento contento y agradecer simplemente agradecer gracias y